La película Barbie ha causado revuelo en México, mismo caso con la mercancía que se vende en ciertas cadenas de cine, como Cinépolis, que lanzó vasos promocionales que ya han sido vistos en reventa. El producto circula a través de Mercado Libre, donde ha alcanzado precios cercanos, incluso superiores a los mil pesos, situación que reclaman los fans. Estos vasos, que por cierto algunos ya fueron vendidos, se lanzaron a la venta este mismo jueves, fecha especial para los seguidores de Barbie, ya que la película vio su estreno en México este 20 de julio. Personas que han acudido este jueves a diferentes cines a disfrutar de la película de Barbie, han denunciado vía redes sociales que los vasos promocionales se han agotado de manera aparentemente extraña. De hecho, han llegado a circular fotografías que fueron tomadas a algunos mensajes colocados en los alrededores de los cines que han pronunciado que el contenedor se encuentra agotado. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.